Ahora quisiera introducirles a nuestros presentadores de hoy con ustedes. Aquí está el director médico, Donovan Wong, y nuestro psiquiatra, el doctor Miguel Arias. Gracias. Ok, gracias Oscar. Buenos días a todos. Pues soy Donovan Wong, soy el director médico. Ahora voy a compartir la presentación. Ok, buenos días. Otra vez soy Donovan Wong, soy el director médico, y hoy vamos a hablar de vacunas contra COVID. Bueno, los objetivos que tenemos, primero es aumentar confianza en vacunas. Esto tal vez es la cosa más importante. Esto es algo bien importante porque hace falta a muchas personas recibir la vacuna para tener el efecto. Entonces, ¿cómo aumentamos confianza? Pues la cosa que hacemos es dar información correcta sobre vacunas. Hay mucha información allá, pero hoy vamos a dar información sobre vacunas y vamos a hablar mucho de cómo funcionan, eficacia y varias cosas. También vamos a hablar de lo que significa vacunas para Dini Hirsch y para el tratamiento que reciben los clientes y cómo ahora trabajamos. Y también esperamos que vamos a contestar todas las preguntas que tienen. Tenemos mucha información en la presentación y al fin vamos a tener la oportunidad de contestar preguntas que tienen también. Ok, bueno, confianza en vacunas. Esto es bien importante. Y bueno, vacunas son uno de los mejores logros del siglo XX. Han salvado millones de vidas, han ayudado millones de vidas, han mejorado la calidad de vida de muchas personas también. Entonces, deberíamos tener mucha confianza en vacunas en general. También tenemos, hoy vamos a hablar de vacunas nuevas, entonces queremos más información también. Y creo que confianza en vacunas empieza contigo y con todos nosotros. Hay cosas que todos podemos hacer para aumentar la confianza en vacunas. Entonces, una cosa bien importante es recibir la vacuna. Recibir la vacuna para proteger a ti mismo, a compañeros, familiares y la comunidad. Y después de recibir, bueno, antes de recibir la vacuna, aumentar confianza también puede significar obtener más información. Entonces, estoy muy contento que hoy tengamos a muchas personas viendo la presentación, porque eso es como pueden recibir más información. Entonces, obtener más información, recibir la vacuna y después de recibir la vacuna, compartir tu historia con otros. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer para dar más confianza, aumentar confianza en otras personas también. Y puedes alentar a otros a recibir la vacuna. ¿Y por qué la confianza es tan importante? Porque hace falta 70% hasta 80%, tal vez más, de personas para inmunidad de grupo. Entonces, la gran mayoría de personas necesitamos recibir la vacuna para tener la inmunidad de grupo. Entonces, es bien importante que podemos tener la información correcta y podemos aumentar la confianza. Esto es una obra de arte de un artista callejero que se llama Banksy y lo hizo el año pasado y se llama Cambiador del Huevo. Y me gusta porque pues muestra ahora cómo estamos como una sociedad viendo personas que trabajan en salud. Si eso es una enfermera y con la pandemia, una enfermera puede ser como un superhéroe, una enfermera, un médico y puede ayudar mucho. Si hay una oportunidad grande de ayudar a muchas personas. Y creo que pues todos nosotros, aun si no trabajamos en salud, podemos o tenemos una oportunidad de ayudar, de ayudar a nuestros mismos y a otras personas también. Entonces, creo que todos podemos ayudar y pues ser superhéroes. Y tal vez tenemos un rol pequeño, pero si podemos decir a una persona que hemos recibido la vacuna, esto puede ayudar. Podemos ayudar a la comunidad. Ok, bueno, también quiero hablar un poco hoy sobre la situación actual de COVID. Hemos escuchado mucho de los números y tal sobre COVID, pero quiero revisar un poquito. En Estados Unidos, hasta ahora hemos tenido más de 27 millones de casos de COVID. Y hemos tenido más de 460 mil fallecidos en Estados Unidos. Y esto es más fallecidos de COVID que la Primera Guerra Mundial, Guerra de Vietnam y Guerra de Corea combinadas. Entonces, esto es un número, pues, horrible, ¿sí? Y significa una gran pérdida de vida, de personas, de seres queridos. Y también para comparar, hemos tenido, del año pasado, en la temporada de gripe, en un año, tuvimos 22 mil fallecidos. Y en una semana con COVID, hemos tenido el mismo número de fallecidos. Entonces, en una semana con COVID, 22 mil personas han fallecido. Y en un año, el mismo número con gripe. Entonces, sabemos que COVID es, pues, mucho peor que gripe. Y este gráfico muestra casos en el condado de Los Ángeles. Ahora, menos mal, estamos bajando el número aquí. Pero todavía estamos en la tercera ola. Entonces, todavía estamos en un tiempo difícil. Y el invierno ha sido bien difícil para todo el condado y, pues, en el país. Y estos fallecidos en el condado de Los Ángeles, otra vez, esto muestra que, pues, todavía estamos en una situación bien difícil. También estamos viendo titulares en las noticias, pues, cada día que muestra que están, bueno, la situación, que hay muchos fallecidos, que los hospitales están abrumados. Y, bueno, muestra otra vez que es un tiempo bien difícil. Bueno, también la pandemia ha descartado la inequidad en salud que tenemos. Antes de COVID, sabemos que nuestros clientes mueren 10 a 25 años antes de la población general. Y con COVID, también ahora tenemos datos que muestran que trastornos como esquizofrenia están asociados con dos y medio veces más riesgo de muerte que otras personas. También sabemos que COVID afecta más a grupos minoritarios. En California, 50% más latinos y negros mueren de COVID que blancos y asiáticos. Y también hay niveles diferentes de confianza en vacunas. 83% en asiáticos, menos en latinos, menos en blancos. El nivel más bajo es en negros, por un estudio. Entonces, ya sabemos, estamos en una situación bien difícil. Y ahora también hay mucha esperanza. Todo podemos proteger a nuestros mismos seres queridos y comunidad si hacemos unas cosas bien. Y son cosas tal vez sencillas, pero no fáciles. Las cosas que tenemos que hacer es recibir vacunas contra COVID y gripe, ambos. Y las cosas que antes estábamos haciendo, que hemos hecho por mucho tiempo, que todavía, aún con las vacunas, todavía son muy importantes. Guardar la distancia, poner mascarillas, y lavarse las manos. Todavía van a ser muy importantes. Ok, hablamos un poco sobre la vacuna contra la gripe. Está recomendada para personas de 6 meses en adelante, especialmente personas más vulnerables. Personas con problemas médicos, o personas con más años. No deberías recibir la vacuna si actualmente estás enfermo. Igual con COVID. Si actualmente estás enfermo, no deberías recibir las vacunas. El condado de Los Ángeles tiene vacunas gratis. Y hay un enlace que podemos poner en el chat. Y también si tienen Kaiser, si eres miembro de Kaiser, tienen buen acceso. Y hay un enlace que tenemos también para Kaiser. También puedes recibir la vacuna de gripe de tu médico de cabecera o de farmacias. Ok, ahora vamos a hablar de las vacunas contra COVID. Ahora hay dos que tienen autorización de uso de emergencia. Las dos que tenemos ahora tienen dos dosis. Uno es 21 y otro es 28, 10 separados. Entre la primera dosis y el segundo. Por ejemplo, puedes recibir el segundo cuatro días antes de la fecha que deberías hasta seis semanas después. Entonces, hay un tiempo, hay una ventana donde puedes recibir la vacuna. Y una cosa importante también es que no tienes que reemplazar si recibes la segunda vacuna más tarde. Entonces, solo necesitas dos vacunas. También estudiaron las vacunas en una población diversa de edad, género, raza y nunca entraron diferencia. Entonces, eso significa que las vacunas funcionan en la gran mayoría de personas. Y también están estudiando muchas más vacunas. Ahora hay 61 estudios en humanos con 61 vacunas. Y estudian aún 172 más en otros estudios. Ok, bueno, la primera vacuna que recibió autorización es Pfizer. Y algo importante, una diferencia entre las dos que tenemos ahorita, es que Pfizer se puede usar en personas de 16 años en adelante. La vacuna de Moderna es 18 en adelante. Entonces, eso es una diferencia importante. Bueno, vamos a hablar de uno de los detalles de Pfizer. Lo estudiaron en 43 mil pacientes. Entonces, muchos pacientes. Y lo que hicieron es, autorizaron los pacientes a recibir placebo o vacuna. Y siguieron con tiempo para ver cuántas personas tuvieron COVID. Y en el grupo de placebo, había 162 casos de COVID, COVID con síntomas. Y en el grupo de vacuna, solamente 8 casos de COVID con síntomas. Entonces, había una gran diferencia. Son, pues, resultados espectaculares. Cosa importante es que lo que estudiaron fue casos de COVID con síntomas. Entonces, tenemos menos datos sobre casos de COVID sin síntomas. Pero todavía hay datos, pero menos. Y pensamos que ayuda con casos sin síntomas también. Pero todavía hay una pregunta. Si se puede recibir la vacuna y todavía tener COVID sin síntomas y difundir COVID al mismo tiempo. Entonces, por eso todavía es bien importante continuar con las otras cosas. Guardando la distancia, poner mascarilla y lavar las manos. Bueno, también en el estudio estudiaron casos de COVID grave. Había 9 en el grupo de placebo. Y solo un caso grave en el grupo de vacuna. Entonces, también ayuda mucho con casos graves. Entonces, todo esto muestra que hay una eficacia del 95%, que es fenomenal en este tipo de estudio. Y a través de edad, género y raza. Y esta vacuna, la segunda dosis es 21 días después del primero. Y esto es un gráfico que muestra los mismos resultados. Aquí en la línea horizontal, es días después de la primera vacuna. Y en la línea vertical, es casos de COVID. Entonces, aquí tenemos en rojo, es el grupo de placebo, que no recibieron vacuna. Y con más tiempo, podemos ver que aumentan los casos de COVID. La línea azul es el grupo que recibió la vacuna. En el inicio, bueno, tuvieron casos, casi como el grupo placebo. Pero en día 10, día 14, había un gran cambio. Y podemos ver al final, había muy pocos casos en relación al grupo que recibió el placebo. Entonces, bueno, resultados espectaculares. Bueno, ahora vamos a hablar de la vacuna de Moderna, que otra vez se usa en personas de 18 años en adelante. Este también estudiaron en muchas personas, 30.000 pacientes. Le autorizaron a los pacientes a recibir placebo o vacuna. Otra vez, estudiaron casos de COVID con síntomas. Y había 185 en el grupo de placebo y solo 11 en el grupo de vacuna. Entonces, una gran diferencia entre los grupos. También estudiaron casos graves. Había 30 casos graves en el grupo de placebo y cero en el grupo de vacuna. Entonces, ha protegido totalmente de casos graves. Un fallecido en el grupo de placebo y cero en el grupo de vacunas. Entonces, otra vez, resultados espectaculares. Básicamente iguales a Pfizer. No, no. No, no. Esto también es un poco diferente en que recibes la segunda vacuna 28 días después de la primera. También estudiaron la respuesta inmune y la respuesta inmune fue muy robusta, de anticuerpos, neutralización de virus y respuesta de células. Y la respuesta inmune de la vacuna fue aún más que la respuesta de infección natural. Entonces, más fuerte con vacuna que la infección natural. Una pregunta importante también que no sabemos exactamente ahora es cuánto tiempo dura la eficacia de la vacuna después de recibir la vacuna. Porque no tenemos mucho tiempo estudiando las vacunas y también COVID en general. Hay anticuerpos estables por lo menos cuatro meses en el grupo que recibió la vacuna. Y la eficacia de COVID natural dura por lo menos ocho meses en la mayoría de personas. Entonces, con todo esto tenemos confianza que dura bastante tiempo. Tal vez por lo menos ocho meses ahora, pero esperamos que con más tiempo vamos a aprender más. También tal vez haga falta inyección de refuerzo, como tenemos con la vacuna de gripe cada año. Pero todavía tenemos que ver con más tiempo, con más datos. Ok. Efectos secundarios de vacunas. Esto es una pregunta que muchas personas tienen y lo hemos estudiado. Y lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de personas van a tener, si tienen efectos secundarios, van a tener efectos secundarios leves a moderados. Esperamos, o hemos visto, más efectos secundarios después de la segunda dosis. Y eso es porque el cuerpo ahora está más listo a luchar contra COVID. Entonces, esperamos una reacción más fuerte después de la segunda dosis. Y también efectos secundarios son buenas noticias porque muestran que la vacuna funciona, que tiene el efecto que queremos. De los estudios, tenemos dos meses de datos de seguridad. Y también tenemos más datos de seguridad después cuando hemos empezado de usar las vacunas. Unas personas piensan, tal vez dos meses no es mucho tiempo y pues seguro queremos más tiempo. Pero para vacunas, dos meses es bastante tiempo porque cuando una persona tiene un efecto secundario, suele ser, suele tener en los primeros días, tal vez semanas, después de recibir la vacuna. Entonces, dos meses es bastante tiempo. Pero con más tiempo vamos a tener más datos y vamos a tener más confianza con las vacunas. Pero toda la información que tenemos ahora muestra que no hay muchos efectos secundarios, pues, muy fuertes o muy grandes. Hay algunos efectos secundarios comunes. Aquí es una lista. Arriba son los efectos secundarios más comunes y abajo los efectos secundarios menos comunes. No voy a leer todo esto, pero algunos son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las articulaciones, diarrea, náuseas, etc. Y también estudiaron efectos secundarios graves. Entonces, con Pfizer, los niveles fueron básicamente iguales. 0.4% en el grupo de vacuna y 0.3% en el grupo de placebo. También notaron ocho casos de apendicitis en el grupo de vacuna, cuatro en el grupo de placebo. Son números, pues, pequeños en relación a las docenas de miles de personas que recibieron las vacunas. Entonces, es bien difícil saber exactamente lo que significan esos números pequeños, pero vamos a ver con más estudios y más datos. Y también lo estudiaron en Moderna y, pues, otra vez fue básicamente iguales. 1% ambos en el grupo de vacuna y el grupo de placebo. También notaron dos casos de hinchazón facial en personas con inyección previa de relleno. Y un caso de náuseas y vómitos intratables en una persona que antes estaba en un hospital con dolor de cabeza y náuseas. Ok, una pregunta importante también es efectos secundarios y trabajo. Porque esperamos unos efectos secundarios en unos casos y queremos saber si todavía podemos trabajar. Entonces, unas cosas también que debemos considerar. Uno es recibir la vacuna antes de uno a dos días de descanso. Entonces, si sientes enfermo, puedes descansar. También en el trabajo podemos descargar vacunas. Entonces, un grupo puede recibir la vacuna un día, otro próximo, otro próximo, otro día. Para que todos no estén o no tengan efectos secundarios en el mismo tiempo. Y aquí en DD Hirsch tenemos un protocolo que dice cuándo podemos trabajar después de recibir la vacuna. Y esto es basado en recomendaciones del condado. Pero al mismo tiempo, bueno, cada sitio de trabajo es un poco diferente. Pero lo que hacemos aquí es, se puede trabajar si tienes unos síntomas después de recibir la vacuna. Y con síntomas leves a moderados de fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, dolor muscular, dolor de las articulaciones, náuseas, diurea y cuando todo lo siguiente pasa. Si sientes suficientemente bien para trabajar. Si los síntomas empezaron en los dos días posteriores a la vacuna. No tienes fiebre, no tienes síntomas típicos como tos, falta de aliento, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato. Y si no has tenido contacto cercano con una persona enferma en los últimos 14 días. Y si los síntomas se resuelven dentro de los dos días posteriores al inicio. También deberíamos tener precaución en unos casos. Bueno, hay contraindicaciones. Si una persona ha tenido una alergia grave a componentes como ARNM, lípidos, sales estabilizadoras y sacarosa. También si tienes una reacción alergia inmediata a la vacuna, la primera vez, a la vacuna de ARNM o componentes. También hay precaución si has tenido alergia a otros medicamentos o vacunas inyectables. En este caso, todavía puedes recibir la vacuna, pero te van a monitorear 30 minutos en lugar de 15 minutos. Es lo que deberíamos hacer para todas las personas. No deberías recibir la vacuna si actualmente estás enfermo, incluso en periodo de aislamiento o cuarentena. Y debería tener una ventana de dos semanas antes y después de la vacuna para otras vacunas. Entonces, si hoy recibo la vacuna de gripe, tengo que esperar dos semanas para recibir la vacuna de COVID. También hay algunos grupos especiales donde tenemos menos información de seguridad y eficacia. Para embarazadas, lactantes, inmunodeprimidos y personas con VIH. Y tenemos menos información porque no permitieron a todas las personas entrar en los estudios. Entonces, no permitieron embarazadas entrar en los estudios. Pero, bueno, han dejado entrar personas con condiciones médicas estables. Estable en este caso significa que no has tenido un gran cambio de tratamiento o estado en hospital en los últimos tres meses. Pero permitieron unas personas con diabetes, alta presión, trastornos de autoinmune, VIH, pero solo con casos estables. Y todavía, en general, está recomendado recibir la vacuna para personas con problemas médicos. Y también recordar que personas con problemas médicos pueden tener más riesgo de un caso grave y de muerte sin vacuna o cuando tienen COVID. También si una persona ha tenido COVID antes y si recibiste anticuerpos. No es muy común, pero si recibiste anticuerpos, deberías aplazar la vacuna al menos 90 días después de recibir anticuerpos. Y también si has tenido COVID, deberías recibir la vacuna y la idea es que la vacuna puede proteger más que la infección previa. Pero puedes esperar 90 días si quieres, no tienes que esperar, pero puedes esperar si quieres 90 días después de COVID para recibir la vacuna, porque tenemos mucha confianza de protección natural en este tiempo. Y especialmente si no está disponible la vacuna o si no tenemos muchas vacunas como ahora. Un caso especial es el embarazo, entonces quiero hablar más de esto porque es una cosa más sensible. Como he dicho, no dejaron entrar en los estudios embarazos, pero unas personas embarazaron durante el estudio. Entonces entraron y embarazaron durante el estudio. Pfizer, Pfizer ha notado esto. Y había 12 personas en el grupo de vacuna y 11 en el grupo de placebo. Había unos eventos adversos, pero pues muy pocos porque había muy pocas personas, pero también solo en el grupo de placebo. Y esas son cosas que, bueno, suelen pasar naturalmente. Por ejemplo, aborto espontáneo. Y, bueno, al fin, lo que recomienda es que debería ofrecerse la vacuna a personas embarazadas. Y al mismo tiempo informar sobre falta de datos porque no hemos estudiado en muchas personas. Y también considerar que embarazas pueden tener un mayor riesgo de COVID más grave y muerte, especialmente con obesidad y diabetes. Y un grupo, un colegio de obstétricos y ginecólogas, recomienda a quienes intentan quedar emberezadas, que no se demoren. Que se puede continuar a intentar emberezarse cuando recibes la vacuna. Bueno, otra cosa que hemos visto mucho en las noticias es variantes de COVID y también esa pregunta de eficacia de las vacunas. Pues hemos visto nuevas variantes mutadas, como se esperaba. Esto es lo que hacen los virus, mudan, cambian, especialmente cuando hay más casos. Cuando hay más casos, hay más oportunidad para tener variantes. Entonces, ahora tenemos variantes británicas, sudaficanas y brasileñas. Y hay datos que pueden difundir más. Entonces, tal vez vamos a tener más casos. Eso es posible con estas variantes. No hay mucha información de si son más graves. Un poco de información que tal vez la variante británica es un poco más grave, pero no sabemos exactamente. Pero sabemos que pueden difundir más. También hay un poco de evidencia que las vacunas todavía tienen eficacia, aún con las variantes. Tal vez un poco menos, depende de la variante, pero todavía tienen eficacia. Esto también, bueno, las variantes, para mí destaca que tenemos que hacer todo lo que podamos ahora, ¿sí? Para que no tengamos más casos y para que no haya más oportunidad para el virus a cambiar, a mudar. Entonces, tenemos que hacer todo lo que podamos ahorita, incluso recibir vacuna y todas las otras cosas que hemos discutido. También una buena noticia es que con las vacunas nuevas se pueden fabricar nuevas vacunas rápidamente. Han dicho tal vez en el orden de unas semanas, unos meses, pueden hacer una vacuna nueva para luchar contra las variantes. Y esta información, bueno, todavía hablamos de variantes de COVID y de eficacia. Esto es información que creo que es muy importante. Tal vez la información más importante de la presentación. Y es sobre eficacia. Cuando hablamos de eficacia, muchas veces hablamos de casos de COVID. Esto es importante, pero tal vez más importante es personas que van a hospital o que mueren de COVID. Entonces, aquí tenemos, en los estudios, hemos tenido variantes también. Y lo que vemos aquí es las vacunas. Aquí tenemos Moderna, Pfizer. Y hay otros que ya no tenemos, pero tal vez van a venir pronto. Van a recibir autorización. Novovax, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Y esos son los números de personas que recibieron la vacuna. Entonces, en total es casi 75,000. Y aquí es el número de personas en hospital por COVID después de recibir la vacuna. En cada grupo, cero. Cero personas en hospital por COVID después de recibir la vacuna. Esto es casos de fallecidos. Con cada vacuna, cero. Cero personas han muerto de COVID después de recibir la vacuna. Y el número de casos que han muerto de la vacuna. Y esto es cero también. Entonces, para mí eso es muy importante. Porque muestra que con la vacuna, bueno, todas las vacunas tienen una eficacia fantástica. Cuando hablamos de ir al hospital, morir. Y si podemos cambiar el COVID de algo muy grave a algo que es más común ver esfriado, podemos salir de la pandemia. Y no hablamos mucho de esta información. Y esto también creo que es relacionado con la pregunta que algunas personas tienen sobre, bueno, si tengo la oportunidad, ¿cuál vacuna debería escoger? Y yo diría que deberías escoger la vacuna que está disponible. Entonces, para mí no me importa mucho. Si puedo recibir una vacuna, bueno, voy a recibir la vacuna que pueda. Ok, y con esto, ahora voy a introducir al doctor Arias, que va a hablar más de las vacunas de COVID. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, es importante saber que las nuevas vacunas que tenemos están hechas por una tecnología moderna. Se llama vacunas de ARNM. Y estas vacunas no son hechos vivos, son inactivos. Y nada más utilizan el código pequeño, parte del virus. Entonces, es muy importante saber que no es posible recibir COVID. La otra cosa que es importante saber que es la parte que está inyectada contra el COVID. Siguiente slide, por favor. Hola. Ok. Las vacunas de ARNM es tecnología nueva, pero esta tecnología ha estado estudiado por muchos años. Es importante saber que la vacuna, el material de la vacuna no entra a la célula y no cambia el ADN. Está descompuesto por las enzimas naturales que tenemos en nuestros cuerpos. Esta tecnología ha resultado en mucho mejor estabilidad y eficacia. La vacuna de este tipo no da positivo resultado cuando recibes prueba de PCR, pero es probable, posible, que resulta en positivo resultado cuando están buscando los anticuerpos. Entonces, hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Lo más importante es, todavía no sabemos si después de la vacuna podemos infectar a otros. Y por eso es importante enfatizar que todavía tenemos que seguir guardando nuestra lista. Todavía no sabemos de 16 años de edad, pero esos estudios están en... Disculpa, ¿hay otras personas? Oscar, ¿puedes escuchar muy bien, Dr. Arias? O Jonathan. Disculpas. Entra y sale un poco el Dr. Arias, pero actualmente sí se escuchaba. Ok. Si esto pasa otra vez, te podemos decir y tal vez puedes quitar el video, pero podemos ver. Disculpa. Ok. Ok. No sabemos cómo funciona la vacuna en los adolescentes o jóvenes menos de 16 años de edad, pero vamos a tener esos resultados en la primavera o el verano. Todavía no sabemos cuánto seguridad o eficacia a largo plazo de las vacunas contra el COVID. Sabemos que en el corto plazo es muy bueno y sabemos que con otros tipos de vacunas generalmente son muy seguros. Pero también tenemos que reconocer que hay muchos efectos de largo plazo del COVID también. Tenemos muchas preocupaciones importantes con respecto al COVID largo. Y el COVID puede causar enfermedades graves o también la muerte. ¿Cuáles son los riesgos de COVID en comparación a los riesgos de COVID en comparación a los riesgos de vacunas? ¿Cuáles son los riesgos de vacunas? Es una diferencia de vacunas que se han sido infectados. Y, por último, por cada millón de personas vacunados mueren por una causa de vacunas. Disculpe otra vez, doctor, tal vez puedes apagar tu video. porque todavía hay una, bueno, creo que la conexión no es bastante fuerte. Gracias. Ok. El riesgo de ser vacunado, uno en millón de pacientes vacunados muere a causa de las vacunas. Entonces, en comparación, es 20,000 veces más probable de morir por COVID que morir por obtener la vacuna. Otro, otro importante es que 30 o 50 por ciento de los pacientes con COVID no se recuperan semanas o meses después. Entonces, tenemos que hacer la comparación del riesgo y beneficio de la vacuna utilizando estos datos. Y hay gente que pregunta, pues, ¿salió la vacuna muy rápido? ¿Qué han hecho? Pero es importante saber que los estándares de seguridad no se han relajado durante la producción de la vacuna. Los estudios científicos. Regularmente, cuando estudian tratamientos, hay cuatro fases de ensayos clínicos y también estas vacunas pasaron por los mismos fases. Durante verificación de seguridad de las vacunas, había dos grupos de científicos independientes que estaban revisando. También hay cuatro sistemas para monitorizar la seguridad y también un sistema aparte que se llama V-Safe. ¿Cómo se acelera el desarrollo de la vacuna? Utilizan redes de ensayos clínicos existentes. Fabricación ya comenzó cuando aún estaban en curso los ensayos clínicos y las vacunas de ARNM son más rápidos de producir que vacunas tradicionales. Otra razón porque todo esto fue más pronto de anticipado es que la FDA y el CDC dieron prioridad a la revisión, autorización y recomendación sobre las vacunas de COVID-19. Este fue el plan original que 20 millones entre Estados Unidos hubieran sido vacunados en diciembre, cuando actualmente solo ocurrió más o menos 3 millones. El plan era para 30 millones en enero y ocurrió 20 millones. El plan es para 50 millones en febrero y lo que vi esta mañana es que actualmente yo creo que vamos a pasar de los 50 millones. El Fase 1A son trabajadores de salud y residentes de cuidados a largo plazo, lo que llamamos nursing homes en Estados Unidos. Ese fase ya ha ocurrido. El Fase 1B es los dentro de nosotros arriba de la edad de 65 y ya han empezado en el condado de Los Ángeles vacunar a esta población. Trabajadores esenciales de primera línea y los que están asistiendo sanitario. Esos también son parte del Fase 1B y el plan es completar esto en febrero y marzo. El Fase 1C es los de arriba de 50 pero menor de 64 y el resto de la población 16 y arriba con condiciones médicas de alto riesgo que vamos a platicar en un ratito. Otros trabajadores esenciales y el plan es para abril y mayo. ¿Qué son las condiciones médicas de alto riesgo que acelera esta población para recibir la vacuna adelantado de otras personas? El embarazo, cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC que nosotros conocimos COPD en Estados Unidos como emphysema. Enfermedades del corazón, estado inmunodeprimido por trasplante de órgano sólido, obesidad, enfermedad de célula falciforme, tabaquismo actual o historia de uso. Diabetes tipo 2 y el Fase 2C sería el resto de la población con la esperanza que serían mayo o junio. ¿Dónde se puede vacunar? Información sería del Departamento de Salud Público y ahí está el teléfono. Kaiser tiene línea de citas. Y también se podría vacunar en el futuro, yo creo, con tu propio médico de cabecera. Y actualmente también farmacias están recibiendo la vacuna y el último plan que escuché es que han empezado a darlos a farmacias pequeñas, farmacias independientes, especialmente en los pueblos más pequeños. La experiencia de vacunarse. Deben no asustarte cuando se ven que hay largas filas en el condado. Es una producción. Hay que traer confirmación de tu cita, documentación según el sitio web, identificación y más importante, paciencia. No se necesita seguro ni prueba de estado migratorio. Ok, pues aquí es donde se puede ver Dr. Wong a la derecha. Ahí está recibiendo su vacuna. Al lado izquierdo es mi brazo y allí en un círculo azul se puede ver ya en medio es donde recibí la vacuna. Y no se ve muy bien, pero sí estaba rojo en comparación del resto de mi brazo. Y tenía pequeño dolor solamente cuando se tocaba. El otro foto es el record de la prueba que recibí la vacuna. Ahí tiene mi nombre. Tiene fecha de nacimiento, mi número de Kaiser que yo escondí. Y ahí dice qué tipo de vacuna fue, el Moderna. Y ahí tiene la numeración que estaba en el frasco. También la fecha y el nombre de la doctora, el apellido de la doctora que me dio la vacuna. Y doctor Ares, ¿puedes hablar un poco sobre tu experiencia? ¿Has tenido efectos secundarios después de la vacuna? Sí, se puso rojo, tenía pequeña sensación y cuando tocaba mi piel ahí en ese lugar, pues sí, dolió muy pequeño, muy, muy pequeño. Y he tenido reacciones difíciles con otras vacunas. Tomé una vacuna contra yellow fever, fiebre amarillo, y estuve súper enfermo por 24 horas. Súper enfermo. Sentía como tenía la enfermedad. Y, pero me recuperé en 24 horas. Entonces, recomiendo, no solo para mi familia, pero a todos mis queridos y a todos ustedes, recibir la vacuna. Sí, me gustaría también hablar un poco sobre mi experiencia. Creo que tenemos otras personas aquí que recibieron la vacuna. Pero para mí, pues, la primera vez fui con el condado. Y esto, bueno, es una foto de mí recibiendo la primera vacuna. Después de la primera vacuna, pues, con el condado tuve que esperar mucho. Creo que también fue el primer día, entonces tal vez ha mejorado, pero tuve que esperar unos dos, tres horas en la cola para recibir la vacuna. Después de recibir la vacuna, me dolió el brazo. Y ya, estaba bastante bien. Esto duró unos días. También he recibido mi segunda vacuna la semana pasada. Y fui con Kaiser y fue un poco más fácil, con una línea más corta. Y estaba, pues, tuve una reacción más fuerte. Y esto es lo que esperamos. Después de la segunda dosis, vas a tener una reacción más fuerte. Y eso es lo que estamos escuchando también de compañeros y unos pacientes también. Y para mí estaba un poco, sentí un poco enfermo por 24 horas. Tuve que descansar un poquito. Pero no es... Frio, es náusea, me dolía el cuerpo. Y bueno, Oscar, también recibiste la vacuna. Sí, claro. Yo estoy feliz de recordar que ya también recibí mi vacuna. Este, quería mostrarles mi tarjeta de vacunación. A mí me tocó recibir la vacuna Pfizer. Hice una cita por el condado. Así que tuve que ir a una clínica de la comunidad. Como dijo el doctor Wong, hay que tener mucha paciencia. Este, duré como entre hora, hora y media para poder entrar a obtener la vacuna. Pero en cuestión de cómo me sentí, la primera vacuna solamente sentí algo de dolor donde me inyectaron. Pero realmente en 24 horas se me inyectó. Y luego, tres semanas después, acabo de recibir la segunda. Y lo único que sentí nuevamente fue dolor donde me vacunaron. Y algo de cansancio. Así que lo que yo recomendaría es que al día siguiente o ese día, no programen muchas cosas o cosas donde van a estar muy activos. Traten de llevárselo un poco leve. Pero básicamente es lo único que sentí, un poco de dolor y algo de cansancio. Pero lo bueno es que fue algo menor. Y como en 24 horas ya no sentía mucho. Y hola, mi nombre es Jonathan Mendoza y trabajo con Didi Hirsch también. Pero no soy doctor. Pero sí, agarré las dos vacunas. La vacuna de Moderna. Y pues ya tomé mis dos vacunas. El primero era en enero. El segundo era el pasado sábado que ya apenas pasó. Y la reacción que tenía para la primera vacuna, nada más tenía un poco de dolor muscular. Y nada más donde me hicieron la vacuna, me dolió un poco. Pero no tenía muchas reacciones malas. Tal vez me sentí un poco endolorido. Pero esa era para la primera vacuna. Para la siguiente vacuna, no sentí mucho, mucha reacción hasta el día después. So, me dieron la vacuna el sábado y el domingo en la noche. Me dio un poco de fiebre. Pero ya tenía mi Tylenol lista. Yo siempre me da fiebre cuando me toma la vacuna de gripe. So, andaba pensando, tal vez me puede pasar lo mismo. So, me dio una fiebre de 99 grados. Y me duró como unas cuatro horas. Pero tomando mi Tylenol cada seis horas. Después de eso, pues hoy es tres días después de la vacuna y me siento bien. So, la recomiendo para todos. Especialmente si tienen familia mayor de edad para protegerlos a ellos también. ¿Qué hace Vivi Hirsch durante esta época de COVID y vacunarse? Primero, estamos abiertos. Tenemos terapia, tratamiento sobre telesalud, incluyendo video. Muchos de nosotros estamos trabajando de nuestras casas, trabajo remoto. Tenemos presentaciones como el de hoy. Podemos educar nuestros clientes. Nuestra clínica, nuestro negocio tiene protocolos de seguridad. Hay campaña para apoyar, animar a que todos nosotros nos vacunan, vacunamos. Y luego, es posible que en el futuro podremos vacunar en algunos lugares de nosotros. ¿Qué cambios van a ocurrir en la oficina? Pues, nada va a cambiar inmediatamente. Yo creo que muchos de nosotros que recibieramos la segunda vacuna, vamos a sentir mucho más seguro, con menos miedo, por ejemplo. Pero todavía vamos a tener que guardar nuestra distancia, utilizar mascarillas, seguir lavando nuestras manos. Entonces, los mismos protocolos que existen. ¿Vamos a tener un mandato de recibir la vacuna? Se espera información sobre si va a existir un mandato del condado. Entonces, todavía no sabemos. Y pues, todavía tenemos la oportunidad de telesalud. Seguir con nuestra terapia de telesalud. Preguntas más frecuentes. ¿Es segura la vacuna COVID? Ahí está escrito bastantes cosas, pero realmente le digo, sí, está muy seguro la vacuna contra COVID. Los científicos, los médicos, han hecho mucho estudio. Los eventos negativos son muy raros. Y es mucho más probable que hay malos resultados sin la vacuna. ¿Este nuevo tipo de vacuna va a cambiar mi ADN? No. No ingresa dentro de las células y no cambia tu ADN. ¿Y la vacuna se destruye adentro de tu cuerpo naturalmente con los procesos que utiliza el cuerpo por lo mismo? ¿Cuándo recibiré la vacuna y cómo? La mayoría de las personas que no están en las categorías, principios, lo van a recibir en la primavera o verano. Adelantados son los trabajadores de salud, los residentes de centros de atención a largo plazo y personas mayores de 65 años pueden recibir la vacuna ahora. Las personas mayores, las personas con afecciones preexisten y ciertos grupos la contrarían antes. Puedes encontrar más información aquí o hablar con tu doctor de cabecera. ¿Todavía tengo que utilizar una máscara? Sí. Mientras estamos en la pandemia, todos debemos continuar usando una máscara, utilizando distancia social y seguir lavando nuestras manos. Aún no se sabe si las personas vacunadas pueden contraer el virus y transmitirlo a otras personas, incluso si o no están enfermos. ¿Tengo que pagar por la vacuna? No. La vacuna es gratis. Algunos consultorios médicos podrían cobrar por sus servicios. Hay que preguntar antes y si hay cobro se puede buscar recursos sin costo a través del condado. Si alguien intenta cobrarte por vacunarse o por tener mejor acceso a vacunarse o te promete una cura milagrosa, este es una estafa, una fraude. ¿Puedo contraer COVID por la vacuna? No. La vacuna es solo el código de una pequeña parte del virus para que el cuerpo pueda practicar a su destrucción. Estoy sano. ¿Realmente necesito la vacuna? Pues sí. Recibir la vacuna no solo protege a usted, sino también a tus seres queridos, tus amigos, compañeros en tu trabajo y la comunidad en general. Entre 70 y 80 por ciento de nosotros necesitamos recibir la vacuna para proteger a todos. Si tuve vacuna, ¿debo vacunarme? Sí. Se recomienda que aquellos que tienen COVID se vacunan. La idea es que aumentará su inmunidad y lo protegerá a usted y a otros de enfermarse. También necesito vacunarme contra la gripa. Sí. Es una temporada de gripa y durante la pandemia necesitamos tanta protección como sea posible. Espere dos semanas entre las vacunas. ¿Tiene la vacuna un microchip? No. No hay verdad en esto. Desafortunadamente, algunas personas están difundiendo esta teoría de la conspiración. ¿La vacuna causa infertilidad? No. No hay evidencia de esto. Otra teoría de conspiración. Sin embargo, con COVID, la enfermedad de COVID ha habido casos de hinchazón testicular que pueden provocar cicatrices. Y las mujeres embarazadas han tenido casos graves de COVID, incluyendo la muerte. ¿Dónde puedo obtener más información? El CDC de Estados Unidos y el Condado de Los Ángeles. Preguntas. Preguntas. Hola, buenas. Este, actualmente no tenemos ninguna pregunta pendiente por el chat. Si quieren mandar sus preguntas, les quería recordar que pueden mandarlas por medio de la caja de comentarios que está abajo de su pantalla donde dice Q&A por si quieren mandarnos alguna pregunta. Bueno, podemos esperar un poco tiempo para ver si alguien tiene una pregunta. Y si no, pues gracias por asistir a la presentación. Gracias a todos en nuestro equipo que han presentado y ayudado con la presentación. Y vamos a tener una grabación de la presentación que podemos mandar también. Bueno, gracias, Dr. Wong. No tenemos alguna pregunta actual que no se ha contestado. Así que, por mi parte, creo que ya se contestaron todos. Ok. Bueno, gracias a todos y adiós.